¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Picos empresarios! ¡Vaya mierda! ¡No extorsionan a la clase! ¡Trabajadora! ¡Con sus sueldos no te engañan! ¡No hay salida! ¡No estamos aburresados! ¡Vaya ruina! ¡No lo puedes consentir! ¡Seguir así! ¡Fuelga general! ¡No lo puedes consentir! ¡Seguir así! ¡Fuelga general! ¡La nobleza nos vigila! ¡Contestado! ¡Con sus propias policías! ¡Aborazado! ¡Fuelta en sus barroces! ¡Fuelga general! ¡No viviendo sus colores! ¡Vaya mierda! ¡No! ¡No lo puedes permitir! ¡Que se ríe ante ti! ¡Guerra capital! ¡No! ¡No lo puedes permitir! ¡Que se ríe ante ti! ¡Guerra capital! ¡Hemos conservado! ¡La pobreza! ¡La riqueza sin sentido! ¡Deja de vuelta! ¡Nos hemos encargado! ¡De destruirá! ¡Para ti te paro siempre! ¡La insolencia! ¡No! ¡No lo debes olvidar! ¡Declarar! ¡Guerra capital! ¡No lo debes olvidar! ¡Declarar! ¡Declarar! ¡No lo debes olvidar! ¡No lo debes olvidar! ¡No lo debes olvidar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.